Tuve que esperar por ti Ya he perdido la noción del tiempo Pero conquistarte fue mi fin Y hoy se hizo realidad mi sueño Era inevitable que esto iba a pasar Tú ya vas cediendo y yo quiero más Te voy a comer como abierto Y te voy a llevar muy lento Y hoy te voy a amar muy lento Y diré las formas así es Que soñaba en monchería Con tu huevo Y ahora puedo comprender por qué Mi actitud no me inspiró Confianza Porque alguien te mintió Fui infiel Pero yo vine a curar tu alma Y era inevitable que esto iba a pasar Tú ya vas cediendo y yo quiero más Te voy a comer Y te voy a llegar muy lento Y hoy te voy a amar muy lento Y diré las fantasías Que soñaba en monchería Con tu cuerpo Con tu cuerpo Te voy a comer ¿Quién? A ver esos besos Te voy a comer A ver esos besos Comer tiene besos Llegar muy dentro Te voy a comer ¿Qué? A ver esos besos Dame tan solo un momento Tú sabes lo que quiero Te voy a comer ¿Qué? A ver esos besos Te voy a comer Me voy a comer De los pies a la cabeza Hasta que amanezca Te voy a comer ¿Qué? A ver esos besos Voy a comer La boca con los labios todita Te voy a comer Te voy a comer Y acá ¡Ay! A ver esos besos 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 Poco a poco Despacito Voy a amarte Suarecito Así como te lo digo Ahorita como Ese cuellito El cuellito Mami 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 ¡Cómete a besos! ¡Cómete a besos! Y te voy a comer Y te voy a llegar Y hoy te voy a amar Y diré las fantasías Que soñaba anochería ¡Cómete a besos!